En medio de fuertes medidas de seguridad, esta madrugada más de 300 reclusas del penal Santa Mónica de Chorrillos fueron llevadas al centro penitenciario Piedras Gordas 2 de Ancón. Antes de iniciar el recorrido, uno de los camiones policiales que trasladaba a las procesadas tuvo que ser empujado por miembros del INPE debido a que presentó problemas técnicos. En todo momento, personal del INPE y del grupo de operaciones especiales de la policía obstaculizó el trabajo de los periodistas y por el contrario trató de impedir el registro de las imágenes. Para trasladar los objetos personales de todas las reclusas, fue necesaria la utilización de dos ómnibus. Uno de ellos incluso fue repleto con las pertenencias de las internas. Durante casi una hora los camiones policiales atravesaron la ciudad desde Chorrillos hasta el distrito de Ancón. Hasta el cierre del informe, autoridades no confirmaron el porqué del traslado.